Este dicho no me explico, yo no le doy la razón Me dicen el cachacito, me dicen el cachacón Este dicho no me explico, yo no le doy la razón Este dicho no me explico, yo no le doy la razón Cachaquito, cachaquito, cachaquito todos me dicen así 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 Cachaquito Cachaquito, cachaquito...